¡Hola! ¡Muy buenas! Hoy os salió a la video reseña de La Familia Ort La Familia Ort es una de las novedades que nos llegan completamente en castellano de la mano de Zombie Paella y estamos hablando de un juego diseñado por Ramiro Merinero que está ilustrado por Esther Méndez y que se trata de un juego para entre 2 y 4 jugadores con una duración de 40 minutos de partida y recomendado de 8 años en adelante La Familia Ort es un juego familiar bastante sencillito en el cual nuestro objetivo será tratar de cultivar la tierra con el objetivo de tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos de victoria Somos una familia, la Familia Ort y la Yaya Hortensia que será la abuela de la familia ha fallecido y entonces va a dejar en herencia las tierras y se las dejará al nieto que sepa mejor cultivar la tierra sacar rendimiento de ella Así que nosotros como nietos tendremos una porción de tierra que será nuestro tablero y trataremos de sacar ese máximo rendimiento que a efectos de juego será el jugador que más puntos de victoria consiga al final de la partida Vamos a ver lo que tenemos aquí, es un juego competitivo es un juego bastante sencillito de aprender a jugar vamos a ver lo que sea el modo básico y después os explicaré lo que es el modo avanzado para que veáis que tiene un poquito más de estrategia y también lo convierte en un juego más asimétrico al tener cada jugador unas habilidades diferentes así que lo que tenemos aquí, el componente principal sería este tablero que colocaríamos por la cara en la cual los jugadores no tienen ninguna habilidad y aquí el marcador nuestro con nuestra carita en 0 puntos de victoria este será el marcador de la experiencia de los puntos de victoria cogeremos 7 monedas para cada jugador iniciales aquí tendremos el banco con las monedas tenemos aquí las losetas, las normales y las de la luna roja y aquí los espacios como veis para cultivar cada una de ellas serán pues limitados aquí tenemos abono y agua que iremos colocando en las diferentes casillas y estos serán el resto de losetas que compondrán las diferentes rondas y lo que tenemos que hacer es sacar esta loseta de sol dársela al jugador inicial y bueno, cada ronda funciona exactamente igual y aquí nos vendrán marcados los diferentes aspectos que tenemos que tener en cuenta así que ahora, bueno, pues ahora veréis cómo funciona, ¿vale? pero es, ya os digo, bastante básico y la duración del juego será cuando revelemos 3 losetas de luna roja entonces tendrá una duración variable yo aquí he barajado, ¿vale? y esto pues será un orden y como veis tenemos pues estas losetas normales y las losetas de luna roja que serán pues las que nos viene la Yaya Hortensia a vernos en el momento en que se revele la tercera loseta será esa la ronda final, ¿vale? esto es la secuencia de la ronda bueno, pues esta sería la última ronda que se juegue que quiere decir que si por ejemplo pues están todas las losetas aquí como veis pues jugaremos una ronda que será la inicial más 2, más 3 y más 4, ¿vale? porque la tercera de la partida se acaba entonces tendrá una duración de 4 rondas por el contrario, si por ejemplo estuvies aquí pues jugaríamos la ronda inicial segunda ronda, tercera, cuarta, quinta y sexta, ¿vale? entonces el juego tendrá una duración variable de 4 a 6 rondas esto te hace que pues no sepas cuando se va a acabar la partida que la partida pues se acabe de repente y que las estrategias a largo plazo pues sean un poquito más arriesgadas, ¿vale? sobre todo pues al no saber la duración que tiene el juego y bueno, pues dicho esto pues vamos a ver cómo se juega yo os digo, es muy sencillito y simplemente pues lo que tenemos que guiarnos es por las diferentes fases que nos marca cada una de las losetas la primera fase es la que nos indica a reponer losetas en el mercado y esta fase difiere un poquito en la primera ronda de la partida y es que tendremos que sacar más losetas, ¿vale? habitualmente pues sacaremos una por cada jugador y en la primera ronda para que haya pues más mercado si jugamos, habrá que sacar 5 losetas para 2 jugadores haciendo un total de 10 si jugamos 4 tendremos 12 en total si jugamos 3 jugadores o 4 tendremos 12 losetas, ¿vale? así que en una partida pues por ejemplo a 4 sacaremos 12 losetas de estas normales, ¿vale? fijaros que es el mismo icono porque una de estas de la llaya Hortensia serían estas, ¿vale? por lo tanto tendría que sacar de este montón de aquí y bueno, pues las losetas son diferentes así que tendría que sacar 12 pues las coloco 2, 4, 6, 8 y 12 pues estas, pues hacemos aquí un pequeño mercado para que los jugadores pues las puedan comprar que básicamente sería en la siguiente fase ya os digo, esto es solo en la preparación, ¿vale? en la primera ronda, no en la preparación porque luego más adelante pues sacaremos una por cada jugador es decir que pues habría que sacar en la siguiente ronda depende pues si somos 4, pues 4 losetas, ¿vale? así que aquí es para que tengamos pues un poquito de mercado y tengamos donde más decidir pues en las primeras en lo que es el juego vale, eso es lo que habría que hacer, ¿vale? aquí después, esto sería la fase de comprar y bueno, pues para comprar por donde de turno directamente pues lo que acudimos es al mercado y el precio de cada una de las losetas pues está indicado en la parte superior izquierda por ejemplo, pues este rábano me costaría 2 aquí esta berenjena me costaría 1 este rábano es un nabo, ¿no? aquí esta calabaza me costaría 2 esta abeja 3 bueno, pues simplemente pues imaginaros que por donde de turno yo cojo y yo quiero la berenjena pues pago una pela y me cojo la berenjena y me la pongo en un área disponible de mi tablero, ¿vale? pues por ejemplo la coloco aquí y le tocaría al siguiente jugador por donde de turno o sea, iríamos comprando hasta que todo el mundo pues pase y no compre más, ¿vale? o sea, que podemos comprar pues más más de una vez por ronda pero no una vez más de una vez por turno, ¿vale? es importante imaginaos pues que por ejemplo yo luego cojo me vuelvo a tocar y bueno, pues compro esta abeja, ¿vale? pago, la pongo aquí pago 5 me cojo 2 de cambio y bueno, pues cuando todo el mundo pasa ya se habría acabado la fase de compra la siguiente fase es la fase de abonar ya os digo, esta secuencia va a ser exactamente igual en todas las losetas lo que pasa es que va a cambiar algunos aspectos por ejemplo, aquí la fase de abonar ¿qué quiere decir? cuando veis que tenemos esta flecha para arriba quiere decir que nosotros vamos a abonar a otro jugador ¿vale? y si la flecha está hacia abajo como por ejemplo aquí quiere decir que nosotros vamos a abonarnos a nosotros mismos ¿qué es el abono? pues simplemente cogemos la loseta, esta fichita, ¿vale? el abono y la colocamos en una casilla que podamos por ejemplo, pues aquí ¿vale? y habríamos abonado pues esta berenjena ¿para qué vamos a abonar? para cuando veis más adelante pues si la vendemos nos costaría 3 y si la vendemos abonada pues nos costaría 5 ¿vale? nos pagarían más o sea que una loseta abonada evidentemente si la vendemos nos va a dar más beneficio ¿bien? y bueno, como veis otros animales pues por ejemplo esta abeja pues no se puede abonar o bueno, también pues hay cabras ¿vale? o hay diferentes una gallina, ¿vale? por ejemplo pues estas losetas evidentemente pues no se pueden abonar para que se puedan abonar hay que tener este cuadrito aquí disponible bueno, pues simplemente se tapa y ya está después la lluvia en este caso nos dice que dos gotas cogemos dos gotas de agua y las mandamos al pozo y a partir de aquí pues ya cada jugador se las gestiona ¿cómo podemos hacer? podemos poner una loseta de agua en cada loseta que pueda admitir una loseta de agua es decir, por ejemplo pues aquí tenemos como veis espacio para dos ¿vale? pero simplemente no se puede abonar más de no se puede echar agua en más de una loseta por turno ¿vale? así que por ejemplo si esto ya lo tuviese así sí que puedo coger y poner aquí ¿vale? pero no puedo poner más de una agua en la misma loseta en el mismo el mismo turno así mismo si lo prefiero también lo que puedo coger es poner el agua en el manzano que básicamente pues lo que nos va a dar va a ser un punto de una monedilla ¿vale? al final de de la ronda ¿y para qué quiero poner agua? porque si no tiene agua no está cubierta antes de la de agua no la voy a poder vender que sería lo que sería la siguiente fase ¿vale? aquí llegaría la fase de ventas y bueno pues puedo vender lo que tenga lo que tenga aquí en este caso la abeja no se vende y me dice que en esta fase me da dos monedas si tuviese una flor ¿vale? en este caso pues no tengo flores pero por ejemplo imaginaos que tuviese pues yo que sé esta flor ¿vale? la tuviese aquí pues me daría dos monedillas es la regla especial que tiene la abeja y para poder vender una loseta pues simplemente tiene que estar yo os digo entera cubierta de agua ¿vale? así que yo no podría vender aquí nada pero sí que me ganaría una moneda por el manzano ¿vale? así que simplemente pues me lo pongo aquí entonces como veis en esta fase de ventas pues es en la que nos vamos a quitar las losetas y vamos a acabar vendiendo hay más opciones que tenemos por ejemplo pues a mí me gusta mucho la cabra voy a buscarla por aquí la cabra la cabra esta cabra que la cabra si le ha dado agua ¿vale? es un si le ha dado agua a esta ronda se come una flor ¿vale? o sea podría descartar esta y esa flor que se ha comido me daría dos puntos de experiencia ¿vale? entonces como veis tenemos diferentes formas aquí con esas berenjenas venderíamos y ganaríamos monedas pero con otras por ejemplo con esta flor o bien se la come esta cabra para que nos dé dos puntos o bien la podríamos vender y nos daría pues dos puntos si está sin abonar y tres puntos abonados es decir que por así decirlo tenemos dos formas de descartarnos las losetas o bien vendiéndolas por dinero o bien ganando puntos de experiencia que es como se gana al final de la partida ¿qué pasa? que si primamos por los puntos de experiencia y luego no tenemos dinero pues vamos a tener más problemas para ir a las rondas venideras al mercado ¿vale? así que eso es simplemente lo que tenemos que tener en cuenta después pasamos el jugador inicial al siguiente jugador que sería pues darle estas losetas bueno esto estaría así ¿vale? le pasaremos todo el taco y sacaría la segunda y volvemos a hacer pues lo mismo en este caso pues como veis tendríamos que coger estas losetas ¿cuántas? tantas pues como jugadores seamos ¿no? el número mayoritario solo sería la primera ronda así que somos cuatro pues sacamos cuatro después abonamos nos abonamos a nosotros mismos ¿vale? cogemos un abono y nos ponemos en el que nosotros queramos perdón compramos y luego el abono que seríamos nosotros mismos aquí tendríamos tres de agua y luego pues a vender y como veis pues cada loseta pues evidentemente ya os digo pues tiene más agua o tiene menos agua aquí hay menos o los abonos pues cambian de arriba para bueno pues a que nos abonemos a nosotros a otro jugador es muy sencillito y simplemente pues hay que tener en cuenta eso ¿vale? que la duración se acabará cuando la partida cuando saquemos esta tercera loseta entonces bueno esto sería el juego básico que como veis pues es bastante fácil al final de la partida gana el jugador que más puntos de victoria tenga y las monedas que tengamos las convertimos a razón de cinco monedas por cada punto de victoria así que también se puede sacar mucho dinero y conseguir más puntos de victoria al final de la partida vendiendo ¿vale? es otra posibilidad subís empate las monedas no gastadas sirven para desempatar el que más tenga pues sería el que sea el gato al agua es el que gana ¿vale? el modo avanzado entonces para hacer el modo avanzado lo que tenemos que hacer es jugar con los tableros dados la vuelta y en este caso pues dos aspectos como veis aquí tenemos habilidades ¿vale? y bueno aquí tengo el resto de tableros y cada uno de ellos pues tiene una habilidad diferente es decir que convierte el juego en asimétrico ¿vale? ¿qué son estas habilidades? pues por ejemplo este personaje de aquí puede comprar puntos de experiencia a otro jugador pagándole cuatro monedas este personaje se puede poner una gota de agua pero si se pone la gota de agua él tendría que ponerle a otro jugador este personaje lo mismo se puede poner un abono pero si se abona a él de manera gratuita adicional tendría que abonar también a otro jugador y aquí este personaje lo que haría sería poner una moneda en una loseta y si otro jugador compra esa loseta aparte de llevarse esa moneda tendría que pagar el precio a este jugador ¿vale? y bueno si lo compra él pues simplemente paga la banca y ya está entonces como veis son diferentes habilidades que podemos llevar a cabo que hacen que sea distinto jugar con un personaje o con otro y además esto como veis aquí también cambia en la experiencia y es que básicamente pues cuando lleguemos aquí a tres puntos de experiencia nos vamos a llevar una moneda aquí nos llevaríamos un abono aquí nos llevaríamos pues una gota de agua ¿vale? entonces pues son diferentes beneficios que nos podemos ir llevando conforme pues vamos ganando estos puntos y por lo demás pues no tiene nada más sigue siendo la misma tónica el jugador que más puntos de victoria tenga pues sería el que se lleve la victoria al final de la partida así que esto es la familia Orts como veis es un juego bastante sencillito que tiene pues estas opciones y una duración de rondas variables que creo que es la pues un poco la ticaresca del juego ¿vale? fijaros que por ejemplo pues poner aquí esa planta que nos daría tres puntos de victoria habría que poner tres aguas que de forma habitual pues nos costaría tres turnos ¿vale? entonces si no la tenemos regada del todo no la vamos a poder vender si la partida pues acaba antes de que nosotros la hayamos regado pues evidentemente no la podremos vender así que hay que jugar simplemente con eso con tener un poquito en cuenta qué vamos a comprar para ver si nos sacamos dinero sacamos puntos de experiencia y bueno pues ver que aprovechar al máximo los abonos evidentemente y ese riego ¿vale? así que dicho esto pues vamos a pasar a contaros un poco las conclusiones y ver un poquito cómo han sido las partidas pues a esta familia Orts bueno pues después de haber visto cómo funciona esta familia Orts como siempre llegar a contaros un poco las conclusiones cómo han sido las partidas y bueno pues ver lo que podéis esperar acerca del juego y nada como siempre pues os invito a que pongáis abajo en los comentarios si tienes cualquier duda o necesitaréis cualquier ayuda con respecto al mismo que estaré encantado de responderos para ayudaros pues bueno en todo lo que sea posible para que aprendáis a jugar y podéis jugar sin ningún tipo de problema por lo demás pues bueno como veis es un juego bastante familiar es un juego muy sencillito en el cual pues las decisiones básicamente van a tratar de pues saber arriesgarse a la hora de elegir un cultivo para ganar pues monedas o ganar puntos de experiencia y bueno pues la peculiaridad que tiene por así decirlo es que ese número de rondas es indeterminado ¿no? o sea no sabemos si va a durar la partida 4 o va a durar 6 y esto evidentemente pues influye a que los jugadores pues elijan a lo mejor un cultivo que sea más largo plazo o que por el contrario pues opten por llevar a cabo pues cultivos pues más rápidos aunque tengan pues menos beneficios ¿vale? todo esto sumándole sumándole que hay que saber pues cuándo conseguir a lo mejor dinero para poder acudir al mercado y seguir comprando cosas y la verdad es que poquito más es que es muy sencillito yo creo que espero que os haya quedado un poco claro de todo lo que ofrece y cómo es porque realmente pues es así es un juego pues bastante accesible para todo tipo de jugadores así que es perfectamente disfrutable con dos jugones y luego lo queréis complicar un poquito más y lo queréis volver pues un poquito más asimétrico pues podéis jugar con ese modo avanzado ¿no? en el que ya pues a la hora de habilidades como la de que me cojo un agua y le tengo que dar otro agua a otro jugador pues ya puede a lo mejor implicar un poco que haya negociaciones o que haya una interacción con jugadores mayor y que sean decisiones un poquito más que puedan afectar al desarrollo de la partida ¿no? es bastante goloso pues ponerte un abono adicional o un agua adicional pero tienes que valorar que el jugador se lo vas a dar y en base a esto pues nada más un juego familiar pues muy accesible con unas ilustraciones que a mí pues me gustan porque me recuerdan a lo que sería este rollo de Tim Burton la verdad es que habrá quien le guste más a quien le guste menos a mí personalmente pues me gusta y por lo menos pues me llama bastante la atención y simplemente pues eso ¿vale? así que muy sencillito a la hora de jugarlo y que bueno que se juega pues también bastante rápido así que nada más esto es todo lo que os puedo contar de esta familia Ord espero como siempre que os haya ayudado a conocer lo que es el juego a saber cómo funciona que es de lo que se trata ¿no? a ver si os aprendáis a jugar ahora mismo y nada más nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y hasta pronto ¡Gracias!